Bueno, mi nombre es Iván Mifling, yo pertenezco al Betas Suiza Intercooperation en la oficina del Perú y tenemos el programa C Competitivo, que es un programa que ejecuta el Betas mediante el apoyo de SECO, la cooperación suiza. Y nos interesa este evento fundamentalmente porque lo que queremos es vincular todos los aspectos de cambio climático con cadenas de valor. En nuestro programa C Competitivo tenemos seis proyectos, seis cadenas de valor, café, cacao, espárragos, banana orgánico y quinoa, entre otras. Y uno de los intereses principales de todos los productores es precisamente saber cuáles son los paquetes tecnológicos, cuáles son las medidas y cuáles son los mecanismos para poder adaptarse al cambio climático que está afectando mucho el café, por ejemplo, el cacao. Y evidentemente también ver las medidas de mitigación del cambio climático en las distintas cadenas de valor.